El volcán Tixani en nuestra región viene manifestando una intranquilidad ya desde el 2017 en que se ha detectado un calentamiento inusual de 5 grados centígrados. Anteriormente todos los años era una temperatura de un grado que subía y en el 2017 abruptamente subió a 5 grados centígrados. Otro de los indicios que se están dando son que hay mayor cantidad de fumarolas en toda esta área del volcán y esto está teniendo como consecuencia que haya una preocupación por parte de las instituciones científicas, en este caso el INGEMET y el Instituto Geofísico del Perú que son los que vienen monitoreando el volcán. Ante esta situación ellos nos convocaron inmediatamente para que iniciemos las etapas de preparación y respuesta ante una eventual erupción de este volcán. Y esto se viene haciendo desde el día 14 de marzo que se tuvo la primera reunión en San Cristóbal, el Distrito de San Cristóbal Moquegua. Asimismo el día 3 de mayo tuvimos una reunión con el Distrito de Cuchumbaya y dentro de ellos han habido diferentes acuerdos. Dentro de ellos una etapa de sensibilización a todas estas poblaciones y que se ha venido desarrollando del 22 al 24 de mayo para las comunidades de San Cristóbal, Carumas y Cuchumbaya. Así mismo otros acuerdos es la conformación del Comité Técnico-Científico a cargo del INGEMET y del IGP y una mesa o equipo de trabajo técnico para trabajar toda la parte preventiva así como la preparación y respuesta ante esta eventualidad del volcán Tizane. Pero anteriormente ha estado botando fumarolas, ¿no? Sí, hace poco se ha subido una misión precisamente del Centro de Operaciones de Emergencia conjuntamente con las instituciones científicas. Han traído grabaciones y dentro de estas grabaciones se puede ya percibir la mayor cantidad ya de fumarolas que se vienen presentando. Y como hemos dicho, son los equipos técnicos, en este caso hablamos del INGEMET y del IGP, los que vienen monitoreándolo, en todo caso ellos tienen una respuesta y esa respuesta nos lo han hecho llegar. Nosotros tenemos diariamente el control a través del sistema de alerta temprana del volcán Tizane y el UINAS, como pueden ver. Aquí tenemos un sismograma de lo que va indicando en estos momentos el comportamiento del volcán. Aquí a partir de las 6 horas, UTC como llamamos nosotros, le descontamos un, entonces quiere decir que a la 1 de la madrugada se presentaron un enjambre sísmico hasta las 3 de la mañana. Luego, como consecuencia, también tenemos que a partir de las 10 de la mañana se comenzaron a registrar hasta la fecha nuevamente enjambres sísmicos. Estos enjambres sísmicos corresponden a ascenso de fluidos o magma, que llamamos nosotros comúnmente. Es el desplazamiento al interior del volcán que se está habiendo hace ya mucho tiempo. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos las anomalías que se están dando. Y esto está siendo monitoreado no solamente por lo que significa el Centro de Operaciones de Emergencias, sino por las propias instituciones científicas. Esta es una de las partes del monitoreo. Otra de las partes son las fumarolas, que hay que ver cuál es la temperatura, como habíamos manifestado. El volcán en un momento determinado ha mostrado desantilidad de 5 grados centígrados. Otro de los monitoreos que hacemos son a las aguas termales. El pH ha subido mínimamente, pero ha subido ya. Son tres comportamientos que nos están indicando de que hay que prepararse para estas situaciones. Claro. ¿En cualquier momento podría erupcionar este volcán? ¿Qué es lo que dice Ingemet? Según los estudios que ha hecho. Lo importante es que las erupciones volcánicas avisan con anticipación. Ya nos está avisando, nos está dando una alerta para que podamos trabajar. En todo caso, no hay mucha información relacionada al volcán Tixani, como si lo hubo para el Sabancaya o para Luminas, y por eso es lo que revista mayor peligro. Ante no haber tenido informaciones anteriores, solamente se registra uno en el siglo XVII y XVIII, una explosión de índice 3, que es bastante fuerte. También nosotros tendríamos que tener esa referencia, que podría darse en cualquier momento. No sabemos cuándo. De repente demora semanas, meses o años, pero sí, ya nos indica que hay que prepararse. ¿Pero cuándo se ha reactivado? A partir del 2006 tuvimos una crisis sísmica en toda esta área. Se hicieron algunos trabajos de monitoreo, pero ha sido una activación relativa a lo que ha sucedido ahora en el 2017, que es el incremento de temperatura del volcán en 5 grados enteros. A partir del 2017 es cuando ya comenzamos a tener este tipo de comportamiento. Gracias.